Yo, la sombra latina y fue de serencore, nuestra señora de la niebla, C-Side, Fire, Nat, Nivel, C-Side, Señor, la criatura de la niebla, que loco. El artillero legendario, soldado de guerra, el jerarca del hip hop sobre la tierra, soy la sombra que nos aterra, el misterio de la niebla, la piedra filosofal, la luz entre las tinieblas, escucha mi nombre y tiembla, solo el preludio, na, la criatura indomable del suburbio, mis ataques liricales, averigüedades mentales, provocan discutios, pensamientos, siniestro, justicio, estrangulo, ilusión, en la cocina, fuego lento, en el silencio, ilusioso, el monstruo de la nieve, ahora es más peligroso, fantástico, magnífico, guión y fabuloso, dejo cuerpos, un cepatón, esparcido en el asfalto, el señor culpable que es un madre, corazón sin infarto, en las calles respira mi jerarquía, el respeto que impido es profundo, rey de esta monarquía, mi soberanía, como sultan en Turquía, soy la máxima influencia del hip hop, la dinastía, como en Hamelin, siga mi melodía, mi flow es ambrosía, descienderé el cielo como fuego en mi etiopía, seguirán siendo seguros mientras haya artillería, toda su familia unida, son esclavos en mi cuaderno de ruedas, a ustedes se lo olviden, están en tierra de artilleros, en mi tierra, en mi juego, el honor está primero, a ustedes se lo olviden, esto es tierra de artilleros, con sangre, con fuego, vivimos como guerreros, a ustedes se lo olviden, están en tierra de artilleros, en mi tierra, en mi juego, el honor está primero, a ustedes se lo olviden, esto es tierra de artilleros, con sangre, con fuego, vivimos como guerreros, soy un antillero, que en el micro yo no muevo, son mis letras penetrantes, que te queman como fuego, lo que altera, lo que suena, por las calles, la eminencia, con base en fundamentos, de tu huella y mi asistencia, y desata un cada paso, con la esencia de mi estilo, que en mi mente no hay fracaso, esta te atende hasta así que yo, porque acaba de llegar el asesino de Mediocres, la fuerza de mis actos que producen, desenfoque como un choque que interviene, represento las nieves, artilleros, punto alfa, los que miedo más le tienen, como un ángel palestina, el pavimento de Isabelanca, el croquis de raperos, que el voltaje no me aguanta, y es mi honor, es mi valor, como el calor de pera, la altura que deshace los glaciares, y que más y más la altura, te lo juro, pero rezo, padre nuestro, es destrucción, lo mío está en el gueto, maquia y sin compasión, dos tanques de guerras, imponentes predispuestos, mi sangre está aquí, ardi y este trono es nuestro puesto, de sangre latina, 47 core, artilleros sanguinarios, y vos como guerreros, A ustedes se lo olvida, están en tierra Tartilleros Es mi tierra, es mi fuego, el honor está primero A ustedes se lo olvida, esto es tierra Tartilleros Tu sangre con fuego, vivimos como guerreros Tu sangre con fuego, vivimos como guerreros Tu sangre con fuego, vivimos como guerreros